Se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, como nunca se ha hecho, se ha avanzado y se va a seguir avanzando, más que pues ella decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció pues su participación. En varios años estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos, pero se está trabajando, es que ya no es un asunto solo de una comisión, ya es un asunto de todo el gobierno, nos importa mucho. Y preguntarle en ese entendido, insisto, ¿su salida es porque ya completó su ciclo o como algunos colectivos están manejando de que pudo tener diferencias con militares incluso por cuestiones de búsqueda de desaparición? Y insistiendo en el tema, ¿qué mensaje le daría precisamente a los colectivos de búsqueda que están preocupados por esta salida? Que no se preocupen, que estamos avanzando en la búsqueda y que pues no depende de una compañera, por responsable que sea, por comprometida que sea, depende de todos y somos muchos los que estamos trabajando en esto. ¿A qué se refiere Carla Quintana cuando dice el contexto actual? Pues puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y que están participando mucha gente, muchos. Y ahora, presidente, con respecto a este censo, ¿nos podría explicar la metodología? Porque acaba de explicar hace unos momentos que está participando servidores de la Nación, SEGOV, etcétera, pero no mencionó la Comisión Nacional de Búsqueda. También. O sea, sí están incluidos. Sí, sí. Ahora, lo que dicen algunos colectivos de búsqueda es que este nuevo censo estaría basado, entre otras cosas, en el censo de vacunación contra COVID-19. No. ¿Es cierto? No, 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 no. Es que hay muy mala fe de quienes quisieran que se acusara al gobierno de dos cosas. Una, de no estar atendiendo el problema de los desaparecidos. Esa es una. Eso es completamente falso. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos. El gobierno nuestro es el que más se ha dedicado a la búsqueda de desaparecidos.